El león de la sabana africana es un ser ejemplar. Está observando, necesita una presa para comer. Se acerca sigilosamente y busca su momento. Lo detecta, se concentra. La gacela es un animal muy veloz, pero él es muy astuto. Observa su presa detalladamente. No la observa, no la deja de mirar en ningún momento. Con un sutil giro de cabeza la tiene controlada. Pero no, la gacela aún aguanta y aguanta. Cuando de repente la gacela se descontrola y el león de la sabana tan astutamente se arranca contra ella. Ahí va, observa. La pilló. Es un ser súper astuto, que no hay quien pueda con él. Y de repente otra gacela aparece rápidamente. ¡Vamos, venga por ella! ¡Quiero todas, todas, todas!